No, 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 ven aquí, ven aquí, guapis, ven aquí, que te tengo que meter suavizante en la cara con mi puño Y te voy a hacer el fatality, le maché, oh, de, oh Hola, y muy buenas a todos, bienvenidos al Let it die ¿Y qué es esto? Pues es un juego desarrollado por Grasshopper Studios, creadores de juegos muy recambolescos, siempre marcados con una definición muy japonesa y que la verdad no suele tener sentido Vale, primero estamos en un game safety, ¿what? No, básicamente en Let it die somos un señor, eh, que una especie de cadáver humano andante raro con tubos en el año 2035 Donde si consigo subir a las 30 plantas de esta torre tan rocambolesca conseguiré muchos premios Pero es que realmente no estamos en Let it die, estamos en un videojuego Básicamente nosotros somos nosotros en una típica sala de juegos japonesa, versión muy cutre Donde tenemos a la típica chica kawaii que nos hace de, bueno, pues básicamente su edad de nuestra existencia Tenemos al friki que se ha pasado el juego tres veces y nos dará consejos Y tenemos a Uncle Death, que es este... este tío que nos llama Senpai Además es que nos llama Senpai, no es coña Y que pues nos va guiando un poco por el juego y además tiene interacción dentro del mismo Nope, vamos para adentro Tiene muchas particulares, vale, primero la muerte es permanente Cuando nosotros morimos, dejamos un cadáver que se volverá en contra de nosotros El cual llamaremos, bueno, se llama por el juego Hater Este Hater lo podemos recuperar si lo matamos Pero hay que tener cuidadete, cuidadete Porque como ves, tenemos X personajes, ¿vale? Estos personajes, bueno... Vale, ya os explico un poco, ya os explico un poco porque esto tiene su miga Tiene su miga, intentaré ser lo más rápido posible Pero básicamente, podemos mandar a... podemos tener tres cadáveres En este caso tenemos aquí al señor Nathaniel Tenemos aquí a Joy Y tenemos a Selina Selina es el personaje más duro que tengo Aunque parece que está un poco en lo que viene siendo la mierda Ah, no, es por el gorro que hemos perdido algo de vigor Pero tenemos algo de pese Bueno, en resumidas cuentas es como un Dark Souls De hecho vamos a coger a Selina Vamos a cogerla porque es el personaje más roto que tengo No, como no roto es el 8 Y lo gracioso es que si nosotros perdemos ese hater Se va a tomar por culo Y adiós personaje Cierto es que el juego tiene algunas mecánicas Sabemos que la palabra gratis siempre tiene su aquel Y en este caso tenemos dos formas Un sistema premium En el cual nos da X ventajas Como por ejemplo no tener que pagar con la moneda del juego Para subir a los diferentes pisos de este mundo O tenemos también otras cosas Eso es el ascenso premium O unas monedas que las podemos conseguir gratis Tampoco pasa nada Que estas nos sirven pues para lo que viene siendo un segundo Estoy mirando a ver Ha subido un poco de aquí Ha subido un poco de suerte Y punto de salud Pop Por favor Súbeme de nivel Antonio Si Así se sube de nivel Mientras una cosa con tentáculos y un cerebro nos penetra la espalda En fin Cada vez que subamos a una de estas 30 plantas Podemos subir O bien por los ascensores Pagando una minuta O bien Aparta Se nos descontará un precio Y como os digo Es un asol gratuito Si pagamos Podemos pagar una mensualidad Que nos da X beneficios Como más slots en inventario A monedas de vez en cuando Etc Etc Nada Desbalancear Y luego tenemos esas monedas especiales Que nos valen para revivir en combate Podemos tener tantas como podamos Y se pueden conseguir convirtiendo 5000 de pasta Que se consigue bastante fácil En una de estas monedas Pero eso si En el área de descanso Que siempre será bajo Y Que tal si nos dejamos de chorradas y empezamos a jugar Vale Gráficamente el título está hecho en Zell Shading No se ve mal No se ve mal Aunque tampoco es ningún por dentro Pero es un juego gratis Y la verdad que me interesa más La jugabilidad Propiamente dicha Que el que se vea Bien o mal Como vemos En esta torre De esta torre de Blumen Se llama por cierto Todo es Extraño Todo es bastante sencillo Oh damn song Joder que suerte Me he encontrado un mallete Todas armas tienen una resistencia Y además es bastante corta O sea no podemos abusar de ellas Y muchas veces tendremos que priorizar El combate de melee Y una cosa muy particular Eso es una rana ¿Vale? Me la puedo comer Como sistema de cura O la puedo aplastar Para que me de un hongo Y ese hongo puede ser mejor O peor La verdad que el juego Como todo lo que hace Sudada Como Grasshopper Como pueda ser The Killer is Dead No More Heroes Que para mi La mejor obra de estudio Siempre termina siendo Cosas muy extrañas Y aquí vemos al primer enemigo El cual bueno No me va a costar mucho Terminar con él Pero pop Ahí está Los stats vienen a ser Básicamente Estamina Vida Y duración O durabilidad De los elementos En este caso La estamina Si os fijáis Viene marcada O representada Con ese corazoncito Que se nos ve en el pechito Sin embargo La vida Es la interfaz Que tenemos arriba a la derecha Y luego el inventario Que tenemos tres huecos En cada zona Aunque luego tenemos 20 slots Para conseguir cosas Tales como O mierdas Para que nos crafteen O otro Ups Las armas Son bastante absurdas Como vemos en este caso Aquí nuestra amiga Va con una plancha La cual Te va a tener que partir El pecho Por golfa Tenemos un sistema De niveles Como podisteis haber visto Antes también No quiero perder el revólver Pero Asimismo También tenemos destrezas Es decir Cuanto más usemos Un tipo de arma O una habilidad Más subirá la misma Y así que sí Vamos a dejarnos de mierdas Vamos a dejarnos de cosas raras Y vamos a empezar a jugar Uy Casi, casi, casi Pero no señor Cerebrito Venga A fregar Tiene una interacción multijugador El título ¿Vale? Pero ¿En qué se basa esta interacción? Muy sencillo Nosotros podemos mandar A nuestro hater A lo que viene siendo El mundo Y espera, espera, espera Espera De nada Uncle Death Bueno Lo siento Ya sabéis que a veces Me motivo un poco más Que la cuenta El caso Es que Tenemos una interacción multijugador Y es que nosotros Podemos mandar A los cadáveres Que tengamos congeladitos En nuestra base A cazar a otros jugadores Para conseguir recompensas Durante X tiempo Pero así mismo También podemos hacer Otra cosilla Que viene a ser Nos afecta a nosotros En cada nivel Nos pueden venir Cazadores que O nos manden O que el juego Nos ponga De por sí Pueden ser haters Tal cual Del mundo Sin más O pueden ser Mandados por otros No hay un PvP Directo Un segundito Y luego también Me ha roto la Me ha roto la ropa Pavo Me ha roto la Te voy a planchar yo la cara Por puta Aquí la chochi Aquí la chochi Que nos Que nos ha roto Ahí tenéis mucho cuidado Con el control Porque todo lo que lleva En el inventario De objetos Se maneja con el touch Táctil De los cojones Y a veces lleva Con sus posiciones ¿Veis? Eso es un hater Eso es otro jugador Que está aquí Y no sé por qué Se está liando Con el otro Vamos a Que se maten Entre ellos Ah no mira Se han dormido los dos Pues bueno Vamos a hacerle un crítico Aquí Blanco ¡Oli! Tienes muy poco nivel Al menos está de nivel 1 Pero ojo Que como nos toca De nivel 1 Puede venir un nivel 20 Tampoco os creáis Que esto está muy balanceado Un par de críticos Y a tomar vientos Vamos a cambiar esto Por el Un picasso de dos manos Que viene muy bien Y todos vamos a hacer Proba del machete Pero es que lo quiero Resumir para más adelante Vale Estamos cerca del final De la primera planta La primera Suele ser muy sencillita Y lo que no voy a coger Son más sapos Bueno sí Voy a coger uno A ver Ven aquí Ven aquí Que igual me vienes bien Más adelante Voy a usar el picasso Voy a usar el picasso Ah Oh Un Un delantal de carnicero Oye Ven aquí Pop 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 Y pop ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tú? No Ups Me he pasado demasiado Con la estamina Me he pasado demasiado Con la estamina A ver Que no me toques Los huevos Pop Ven aquí Fatality Fatality Si hostigamos demasiado A un jugador Podemos hacerle Estos Finishers Que nos darán Bastante más puntos De lo normal Como vemos El juego rústico Es rudimentario Es como un Dark Souls 1 En cuanto a jubilea Se refiere Porque el juego Es torpe de cojones Pero está hecho a poste Y es que además Grasshopper No sé por qué Siempre hace los juegos De esta manera Ven aquí Y toma Un planchazo en tu cara Guapísimo Algo para papi Algo para pepi No Una plancha Una plancha Una plancha No me interesa Porque ya tengo una Veamos si Nos ha tocado algún Giten Por aquí Los pisos varían Según los vamos Ahí como Depende Cuanto más arriba estemos Más variarán Hijo Solo me ha tocado dinero Bueno Vale No me quejaré Demasiado Vamos a ver Que encontramos Un pelín más adelante Ven Ven aquí Guapo Te voy a planchar La cara No Ay Mierda No he hecho el finisher Y dónde está mi ranita Ven aquí Dime que esta es una explosiva Ah no Esta es Ah El bufo de De fuerza Bueno No es lo mejor del mundo Pero tampoco es lo peor Y Palo de Hawking Vamos a ponerlo Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Que además este arma Es bastante buena En fin Hemos terminado una planta Vamos a la número 2 Al terminar cada nivel Vamos a ver el recorrido Que hicimos Este piso Se llama Imokawa Y pues aquí Carga por favor Gracias Veremos el recorrido Sobre este nivel Levemente procedural Donde vemos Las muertes que hicimos O que matamos Y lo que obtuvimos Así que bueno También podemos pasar Y decir siguiente zona No me interesa Ver mi propia vida Pero oye Tienes o aquel Tienes o y en ese pa En fin Vamos a la segunda planta Y vamos a ver Que nos encontramos Y si sobreviviremos Voy a intentar Abusar un poco más De armas de melee A ver si conseguimos Que sea un poco más complicado Vale Pop Pop Uno menos Venga Usando armas de melee Sobre todo En estos enemigos Si son súper básicos Luego se van complicando Bastante Aunque hay que tener cuidado Parecen una tontería Pero estos señores Como te pillen Como te pillen Un poco desprevenido Te hunden contra el suelo Y además Sin darte la gracia después O sea No hay que confiarse Aquí no ha aparecido nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Tengo una curiosidad Nunca me pasó esto A ver que ¿Te puedo meter un tira Con el pechito? Ah, sí Eso tiene que doler Nunca sabré apuntar Con un mando Por favor Te perdonaré la vida Porque No sé Madre mía Qué mierda Ahí tienes Un martillete Me lo voy a coger Pero A ti ya te voy a rematar a puños Es que no me merece la pena Gastar ningún arma contigo ¡Ey! ¡Ey! ¡Planchazo el machote! Venga Que no Que no te me cubras Que no te me cubras Ya te he dicho Que cubrirte no era bien Estoy forzando demasiado La estabilidad Tengo como muy poco vigor Con Con este set Vale Ahí tenemos una ratilla Que las ratillas son ítems curativos Sí, sí Para variar Chin, 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 chin Hija de Chin, 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 chin ¡Mierda! ¡No huyas, coño! Al saco Muy liguey Vengo a repartir hostias Sí, sí Y las regalo Hoy las regalo A ti Así Primero te plancho un poquito la cara Te debilito un poco más Otro planchazo Y po Buenas noches, señor Que me das Un martillito de hierro Necesito Voy a cambiar esto Revolvers Tengo varios en En base ¡No! Oh, vale Fue una seta curativa Suerte que no le di Que no le di mal ¿Dónde tengo El revólver? Crack Y luego tenía Esta plancha de 33 Que la vamos a deshacer Vale, no era Vale, fragmentos de metal Que esto vale Para I más D Para craftearnos cosas Que podemos llevar A X personajes Cuando nos apetezca ¿Qué es esto? Vale, fragmentos de metal Eso sí No se estoquean O sea Hay que tener cuidado E ir moviéndonos Por las plantas Porque no podemos Acumular demasiada mierda Amigo Aquí está La tienda de sellos ¿Cómo llegaré ahí? La tienda de sellos No sé para qué vale Porque me salió una vez solo Y básicamente La cagué Re duro Cuando lo pillé Se supone que nos da Como un sello Pero solo podemos hacer Una vez Al menos a mí no me dejo Repetirla en la primera planta Uy, cuantitas cosas Oh, un plano Para la ballesta de ladrón Que creo Que ya lo tengo Pero es que no sé Ahora mismo ¿Y esto qué? ¿Es un cubo de mierda? A ver Fragmentos de aluminio Vale ¿Y usted, señor? A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Hay que darle a la X ya Y con esto Deberíamos obtener un sello Que no sé para qué coño vale La segunda planta Bueno Lo dejaremos así Yo no me quejaré Tú no te quejarás Y todo está a mí Vamos a continuar ¿Qué tendremos más adelante? Pues no lo sé Descansa Que aquí vamos a tener que Esperarnos de hostias Claro, claro, claro Me hace mucho más Al final Dos sapos ¿Qué hay aquí? No Chun, 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 chun Pop No Eh, no Mira, lo que voy a hacer Es aplastarte Porque me apetece Los Los hongos que crecen De los sapos Son una puta mierda Hombre Para niveles bajos Va Va guay Incluso para este momento Donde Ah, ah, ah Un walkboard Ven aquí Guapísimo Ah Oh, 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 oh Un cabronazo Un cabronazo ¿De qué nivel es este? Vale, es nivel 1 Gracias a Dios Vamos a A luchar en En terreno igualado Ven aquí Oh, se me había olvidado Hay un movimiento Viento de rabia El cual Hace pupita Y se carga Como, pues Pegando a enemigos Joder Madre mía Pero Que lleva su Pico Muérete Este juego Tengo que funcionar En Steam De alguna vez Gracias por morirse Ha sido un placer Verdadero 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 Placer Y dame tu Picasso Dame tu Picasso Que me habéis hecho gastar un arma Y Serpy No se siente complacido Vamos a meternos un sapito Que tunga Tunga Sapito que tunga Era Paso Paso porque no me gusta nada De ese arma Vamos a ver si nos han dropeado Algo guay Aquí abajo Cajita 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 La besta de ladrón Que ese plano ya lo tenemos Framentos de cobre No Nunca me había encontrado Con esto Bueno Me apetece probar el machete Voy a llevármelo a la mano izquierda A ver si nos dejamos algo por aquí arriba Siempre exploraros bien Vale Una Una setunga Que es La de daño a 50 Nada Si ya tengo una Nada más Oliwi Ojo ¿Quieres jugar a eso? ¿Quieres jugar a eso? Tranquila Que yo también tengo ¿Eh? Gero 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 Otra vez el plano de la ballesta Plano Pantalón ofensivo Ni puta idea Me lo voy a ¡Ah! 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 ¡Señor! ¡Que se caiga! ¡Se caiga! ¡Ups! Ya se me quedo yo Vale Estaba blandito ya ¡Ah! Gero 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 ¿Dónde está mi gero 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 Ven aquí Guapísimo A ver Te veo la cara un poco blanda Y me apetece suavizártela Una lástima completa El que no me hayas dropeado nada Pero bueno Oye Al menos me has dado ¡Oh sí, sí, sí! ¿Me has dropeado? ¿Qué tal resistencia? Me voy a zampar ahora Porque yo no No tenemos casi sitio En el inventario Y tenemos bastantes Sitios de crafteo Que yo creo que Lo importante en este juego Al principio Es acumular mierda A tope Hasta que tengas La base suficiente Yo también tengo un arma Por si no te habías dado cuenta Hasta tener la base Estable suficiente Como van a empezar A farmear pisos arriba Y luego también Subir de nivel Y tener un personaje Un personaje yo diría Como para movimientos oficiales Cuando queramos ascender Y otro personaje Para farmear este Yo lo llamaría El tocho El de ascenso Más que nada Porque es el que más nivel Tiene de todos Y creo que tiene No sé Doce ahora Es un título gratuito Aunque tenga Subvertiente Del micropagos Me parece Un juegazo brutal Vale Es la enésima esencia Del Dark Souls Pero Oye Yo no me voy a quejar ¿Esta se trata de que era? Ah La de veneno Y para eso Que puedo tirar Que puedo tirar Que puedo tirar Yo creo que estos planos Como ya los tengo No me van a ir de nada Y diréis ¿Para qué no se tan venenosa? Ya lo veréis Lo que sí I know Hijo de What? Taladro penes Humanos Con torso extraño Con Serpi No se juega Golfas ¿Qué? ¿Estás solo tú? No, no Estás solo tú Porque te veo a ti Hombre Ay 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 ¿Quién te ha dado premisa Para tocarme, tío? Pipo, pipo Que hay acá Un plano de pantalón Ofensivo Dei No, 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 no Venga aquí Venga aquí Guapis Venga aquí Que te tengo que meter suavizante En la cara Con mi puño Y te voy a hacerle Fatality le maché Oh De Wow Me ha gustado esta ejecución Oli ¿Y qué tal si te mueres ya? ¿Te parece un buen momento para morir o no? ¿Por qué me estoy quemando? ¿Por qué me estoy quemando? Tú, 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 tú Que esto no para Oh, la gabardina Dame esa mielda Ay, yo Dame esa mielda Dame esa mielda Dame esa mielda Ya Uy, qué bonito estoy Por cierto, la armadura también tiene resistencia Y además bastante corta Y nada se rompe Adiós Aquí cuando se rompen las cosas Se van a la mierda Y punto Voy a meter aquí el sapito Vengo aquí Bueno, pues si quieres jugar a puños Jueguemos a puños Oli A que tú me vas a Dar esa máscara de soldar Tan bonita que traes Mientras yo te parto la cara Como la buena Guarra que eres Gracias Ha sido un placer Partirte el pecho Dinerito Y sapito que tunga tunga Yom, 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 yom Yom, yom Me da puto O sea, aunque No lo quiera reconocer Me da putísimo Pero me da demasiado puto asco Del sapo Oli ¿En serio crees que te voy a dejar Que me toques con esa Motosierra Manual Que además es Una de las putas Peores Armas del juego Mira, toro Uy, mira Me salió mal el El rodar Venga Lo que le faltaría a este juego Sería El poder hacer combos guays ¿Vale? Un sistema de conveo más Pero es que Se nota muchísimo Que el juego está hecho Torpe de cojones Pero a propósito Y diréis ¿En serio se puede hacer un juego Torpe de cojones? Pues sí Mira que guapa Estamos dejando la chochi Aquí estamos Un arma O sea, sí, sí, sí Vamos a gastar Vamos a ir a doble Oh, mira un plano Que no conocemos Y para ello ¿Qué vamos a tirar? ¿Quién va a ser el afortunado En irse a tomar por...? Yo creo que la tabla de planchar Va a ser el afortunado En irse a tomar por culo Irlandía Vamos a ir a doble martillo Bueno Estamos teniendo suerte Con los haters Porque son Ya es el tercero que nos toca Y es el nivel Relaja al Imen, ¿vale? ¿Por qué no? Es que son... Qué raro, son nivel 1. Ayer, justo aquí, me tocó una nivel 20. Le tiré una seta en plan... De estas de... Ah, sí, una explosiva. Que lo dejé muy tocado porque quitaba 300... 300 o 200, no me acuerdo. Quitaba bastante vida. Y fue como... ¡Hasta nookie! ¡Pop! 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 ¡Que no! En este casco tengo uno guarda en base. Ítens de crafteo. Seta de sueño, no me interesa lo mismo. Chan, 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 chan. Chan, chan. Me. ¡Uh! ¡Ey, ey, ey! Ven aquí, ven aquí, que te enseño yo... Te voy a enseñar cómo se plancha una camisa, ¿vale? ¡Con tu cabeza en medio! Venga, escúpeme sangrecita, así en el pechito todo, por favor. Paso de hierro, paso de hierro, ¿verdad? Paso de hierro, caldentes. Fuck. Necesito un ítem curativo que empiece a estar a los casos de ellos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Penetromatric. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Serpy, serpy, serpy, serpy! ¡Cómate a la rata, cómate a la rata, cómate a la rata! Hostia, tú que... ¡No! Vomita, vomita, vomita No, mira, sabes lo que voy a hacer Serpi Mierda, mierda Esto está bloqueado Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir No, no, no me he muerto Pero por nada Serpi, ya puedes correr como alma que lleva el diablo Porque como te... ¡No! Bueno, como os dije Si tenemos moneditas Que es eso de ahí arriba Podemos decirle a nuestra atractiva Señora y tan seguros Que por favor, quiero demasiado a este personaje Para morirlo Además hemos ganado 5.000 Se ha ganado su... Su erección, ¿verdad? Back to life, por favor Back to life Muchas gracias, la clave del combate Es en... Empezar a spamear el ataque Para que no te pueda hacer la contra Como por ejemplo A los penes voladores Estos de mierda Que son unos hijos de... ¡Puta! ¿Quieres dejar de... Tocarme? Madre mía Y es que lo de... Lo de meterme el bonguillo sin querer Ha sido un total... Fragase, vale Encima la escalera para arriba No es esta, es otra Hay que buscarla Esto me ha perdido que una puta En un convento Pero bueno Ya que hemos hecho espacio libre En el inventario Llenamos lo de nuevo, ¿no? No, no, no Esa seta, ¿no? Esa seta, ¿no? Que es para dormir No es para sobrevivir A ver si tenemos suerte Me ha dado algo bueno esta caja No, me ha dado el dinerito Sigue siendo mejor que nada Está rica la seta, cariño Creo que antes Que me muera cimiento Vi el ascensor Aunque ahora mismo no me acuerdo Es que ya hemos hecho Un mapa prácticamente entero O sea, poco debe quedar Chup, chup ¿Qué ves, Mo? No, por aquí empezó el nivel A ver, estar el piel Lo te aclaras, tío Pop Vale, sí Podemos volver abajo Pero evidentemente No me interesa He tenido que encontrar El ascensor Aunque sea Qué roba me dio Gastar una ficha así, tío Fue como si Hubiese intentado Ligar algún día De discoteca Y con lo feo que soy Tenía menos suerte Que disparando A ciegas A un pato Encocaína Menos suerte Ya es cuando debería editar Pero es que no me apetece No, no, no es que no me apetezca Es que sería demasiado denigrante Contra mi propia persona Bueno, sí Serpi Hacer una pausa Pero Serpi nunca En su puta vida Se cambió un rosco Saliendo de fiesta Porque era feo Como un cojón Hablando de Tramas infantiles aparte A ver si encontramos La puta salida Porque lo peor de todo Es que juraría Que la vimos Juraría que nos la comimos Juraría que nos la encontramos Por aquí, ¿no? Esto está pesado Al menos el ascensor Por favor Por favor Ok No vais a dejar salir nunca Este nivel infernal Con lo guapa que estoy Con mi nueva galardina Tío ¿Pero que fuera por aquí? Ya os decía yo Que habíamos encontrado La salida Y no me acordaba ¿Qué es esto? No venimos preparados Pero en vos Dime que hay alguna Seta curativa O algo por aquí Uhhh Uhhh No Mierda Volta Que te joda Vamos a dejar Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a dejarlo hasta aquí Pero se despide Señor Serpiente Si os ha gustado Y queréis más Dadle like Comentad o preguntad También si tenéis alguna duda Sobre este juego Suscribiros para más Y nos vemos cada día Por cierto Si no se me olvidó De decirlo al principio De video Eso los consigo Para play Station 4 No me mides con esa cara No voy a pagar Quiero mucho a Selin Selin es Es mi bro Pero no Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además Disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A A través del link de la descripción Gracias